La jueza de certamen de Bini Basket, Gloria Pico, criticó la organización señalando que ha sido bastante pésima, concluyendo que debe ser producto por la recarga horario que ahora tienen que cumplir los docentes de cultura física de los planteles educativos. La organización ha sido bastante pésima, lamentablemente las instituciones, los docentes, no sé por la carga de horario de trabajo que tienen, las 30 horas que tienen que completar, no se dedican a hacer un entrenamiento que sea competitivo dentro del mini baloncesto. Tenemos que darnos cuenta que los niños son la raíz, son la semilla de donde crece el deporte y no se está dando la importancia que debería darse. De falencias, señaló que se encuentra de principio a fin del torneo, ya que no tiene ni siquiera los niños fundamentos sobre el manejo, peor de saques laterales. Técnicamente, los niños, ni diversión, no encontramos ni diversión, porque los chicos para divertirse tienen que saber siquiera botear el balón, saber dónde tienen que pararse para sacar detrás de la línea, cómo tomar un lanzamiento, son cosas sencillas y básicas de que deberían enseñar los docentes de cultura física. Justifica que hay una excepción, claro, y es la del Colegio Vicentino, por lo que hizo varias recomendaciones, entre ellas, pues hacer una mejor planificación en los planteles educativos con los docentes de cultura física. El único colegio que ha estado trabajando en esto es el Colegio Vicentino, como siempre se ha trabajado. Lamentablemente, las otras instituciones no tienen un trabajo, no se refleja en la cancha. También, promover a los niños que se inscriban en escuelas de formación de baloncesto para que sigan practicando y que así se pueda aprovechar al máximo los espacios deportivos con los que cuenta la provincia, que ahora se encuentran en deterioro por la falta del uso. El próximo año, traten de hacer una mejor planificación en el trabajo de ellos mismos para que se pueda tener un reflejo del baloncesto. Al menos yo hablo en el deporte que nosotros manejamos, que es el baloncesto. Para Es Deporte, Gerson Paredes.